Hola Pura Sangre, buen día. Que tengan un gran día, un día positivo, un día con actitud. Pura Sangre, con todo. Sigan musculando, entrenando, trabajando y pasen a lindo. Así que les mando un fuerte abrazo. Los quiero motivar, arranquen con todo. Y siempre adelante, con todo. Pura Sangre, animales. Disfruten la vida, actitud campeona. Siempre ante la adversidad, siempre hay que ser positivo. Les mando un muy fuerte abrazo. Denen con todo, guerra y coraje en la vida. Hay que ser protagonista a cada momento. Así que les mando un fuerte abrazo. Vamos con todo, animales. Animales, con todo, con todo, con todo. Están vivos, disfruten cada momento, cada instante. Les mando un muy fuerte abrazo. Que no se olviden de muscular. Muscular y entrenar y trabajar con todo. Y comerse un buen asado. Los quiero. ¡Animales! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah! La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvar de ti. Desde esa y te desnuda, con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Te dejas arrastrar. De los pezones grandes. De los pezones grandes. Igual volverá, si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Vive la vida loca. Vive la vida loca. De los pezones grandes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, musculando acá. Musculá, musculá. ¿Cuántas minas que tengo? Y a Silio, que tampoco es Federico Lupi. Si hace falta una peluca, siempre se pone. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero polémica por el Martín Fierro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te entregaron mal un premio? No, pero viste que a veces... Yo sabés lo que hago con esa estatuilla. Lo tiré por la ventana. Nacho Guano tuvo que devolver uno. ¿La devolvieron? Bueno, yo renuncié a la... Hace dos años que renuncio a la... ¿Cómo es que le dicen? Nominación. Sí. Yo no sé si se va a manifestar públicamente el presidente de Aptra, Ventura. O alguno de los miembros de Aptra. Ay, no me das esto, por favor. Porque aparte esto... Yo diría que va más allá. Digamos, supongamos que la estatuilla... Sí. ¿Vean? Víctor. No le da bola, porque es un premio desprestigiado y todo. El Martín Fierro es nuestro libro, nuestra Biblia. El Martín Fierro es el nombre. El Martín Fierro es el nombre. El Martín Fierro es el nombre. Hay que abrir el libro y leer el Martín Fierro. Tal vez. Hay que preguntar a Ivo Kuzarira. Y van a hacer dos temas. Por un lado, la estatuilla, el valor del emblemático premio de Aptra. Y por otro lado, el Martín Fierro como tradición de los argentinos, de la literatura argentina, del pensamiento del hombre. En fin, todos esos juntos están en este informe. No sé qué opinan ustedes, si sabían. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Todos los premios de los distas? ¿Eh? No. ¿Qué es eso? No, no. Ponerle que sea una cosa así. Agarrar a todos de la base. De la regalo, eh. De la base, agarrarlo. Por las dos. Esos son los premios de los chicos que ganaron en el fútbol. No, no. No, ese no. No, no, no. Pero van a ponerle. No, ahora vemos. ¿Sabés qué es lo que más duele? La base. La base. ¿Me asustaron? No, no, no. Bueno, esta es la cortina con la que nos vamos poniendo en clima porque Aptra tiene directamente que ver esto. Yo no sé si no cambian la estatua. La estatuilla. Claro. Por otro prócer, por otra imagen argentina. Lo podemos hacer aquí también. De Santos Vega. Iglesias. Don Segundo Sombra. Es una falta de respeto a la cultura argentina, en serio. A nosotros de chico, al día de la tradición, ¿viste? ¿Cómo te vas a hacer un chiste con un gaucho así? ¿Qué dirá Ivo Cucharida? Ivo Cucharida. Indignado. Fíjense. A ver. La pesadicesca novelita triple entre Natacha Jait, Diego La Torre y Janina La Torre parece que por ahora Doña no tiene ningún digno final. Y es que la verborrágica morocha no para de adornar el cuentito con detalles cada vez más bizarros. Como por ejemplo, esta secuencia explícita sobre la obsesión del comentarista y exjugador por los trofeos televisivos. Y el ganador es... ¡Fui lo que le salió a la Torre! ¡Gol de 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 la Torre! Resulta que toda esta historia empieza que se calienta conmigo en el Martín Cerro de Radio del año pasado. Pero esto viene a colación a lo que te voy a contar. Nacho, agarrate los pantalones. El señor está en posición rana. Está en la cama en posición rana y yo digo... Ese manérico, ¿qué haces? ¡Se vuelve loco! Lo veo así, en Norte, lo saco de la posición rana y te encuentro como somos nosotras, ¿ah? ¿Cómo es el hombre? ¡Fresco! ¡Juego colorado! ¡Juego de campo! Lo acomodo, lo acomodo todo. Bueno, empezamos. El sexo venía bien. ¡Pumba! ¡Pum! Me está dando bomba. Me está dando bomba en fiesta, ¿eh? Me saca la top del tuje. ¡Mijón! Como que ve un Martín Cerro arriba de una mesa mía de mi habitación. ¡Cuidado! Y encima era una imitación. ¡Gracias! Esto no lo sabe nadie, te lo regalo. ¡Prensa! ¡Prensa! Me saca la show de golpe y salta el Martín Cerro y me dice... ¿Esto es un Martín Cerro? Un padre que da consejos más que un padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución. Corta la bocha. Yo me quedé a cuatro minutos. ¿Qué haces? El Martín Cerro no. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen? El Martín Cerro no. ¡No! No me lo tocas, no me lo dejas con su venido. ¿Sabes qué vas a hacer con los 19, Martín Cerro? Tuve que guardar el Martín Cerro. Se quería meter el Martín Cerro. ¡Agarra a Blen! Se pasó por el culo el Martín Cerro. ¡Qué claro! Se pasó por el culo el Martín Cerro. ¡Blen para metales! ¿En la casa no tiene cosas importantes premios del fútbol para meterse? Es una de las experiencias que me tocó vivir y que vivo diariamente. A mí cuando me presenté pedí cosas en el suje, a mí se me cayó. Claro. Porque a mí me gusta el macho. ¡Ación gol, mese! La posición rana vino en el último mes antes de que se explote todo. ¡Ah! Entonces bastante tiempo de filmicarse. Pero ya venía con las cosas lengüetazos y cositas, ¿no? El Martín Cerro de Oro 2016 es para... ¡Para! Él me lo venía pidiendo, pero yo nací a la p***. ¡Ay, dale! ¿Qué? ¿No te gusta? Y luego de entregarle la merecida estatuilla a Gambetita, Natacha continuó repartiendo galardones para toda la familia. Uno que le sacó la otra de prepo ahí, en punta de leche. Yo no me comí eso. Yo eso no me... Yo así no lo dejé. ¡Aguanté! ¿Vos te comiste otra cosa? ¡Un chorizo! No me comí esa cosa que se le está volando la chapa y tiene una cara de su... ¡No! Lo vi muy desmejorado en la pista y lo dije. ¡Pero compré la copia dicha! ¿Cómo estás en este momento? ¡Le mando! ¿Sabes que le pregunté al portero de mi edificio cómo está? Y me agarra y me dice, van. Mi hermano se quiere volar. Le digo, ¿qué estás con el Isi? ¡No! Se expuso de novio con la tacha que ahí. ¿Qué te va a decir? A esa la veo enamorada de la cámara y el salido de la semana. Estoy acosada por vos. Todavía no se sabe. Por mí no. Por otra gente. Estás acosada. Además. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? Hoy atendí a todas las cámaras acá cuando salgas, por favor. No, no voy a atender a nadie. Después nos putean a nosotros. O sea, ayer cuando me bajé del avión atendí, basta. No tengo más nada que decir. Seguí atendiendo. Voy a empezar a inventar cosas. Odio los limpiavidrios. Ahí entre ellos dos, no sé si vos sabías, la que maneja la caja en ella. ¡Obvio! Eso, boludo. Pero esto no termina acá. Porque de puro azar y sin que tuviera ningún pito que tocar en este asunto, la siempre lista pa'l cachetazo Nancy Pasos recibió también un bolquete de escombros encima por parte de la explosiva Natacha. Le estoy contestando a la ridícula de Nancy Pasos que tiene olor a sopa. ¡Qué olor! A olor a bacalao de semana tarde. ¿Y gas tienen? No, tampoco tenemos gas. ¿Qué olor a Tujes? ¿Qué tiene esa mujer? A mugre. ¿Te reís? ¿Agua? ¿De eso no te bañabas? Claro. Y bueno, ¿ves que tengo la explicación? Me dijeron que le afanó el colorado a una amiga. Pero que sí, claro. Y no solo eso. Ella lo tenía cagando. Ese Santilli no podía más cuando estaban juntos. Le dijo, te casas con una mujer así, vas a ser enfermero toda tu vida, le dijo. Ella dice, escúchame, no usa ropa interior, como si fuera sexy la gorda inmunda esta. No usa ropa interior, anda por la vida con la cachuna ahí al aire. Es que sube en vitrinos. Este es partoso y esos brazos que si te agarras te ahorras, te asfixia. Nancy Brazos, como lo digo yo. Es mala persona y tiene listosis. Me darían un descanso. Las mujeres tenemos un sexto sentido. Estaba enganchado, enganchado, muy sexualmente conmigo. Estoy segura porque yo no sé si enamorado, pero sí sexualmente. Que era lo que estaba pasando de otro lado, ¿no? ¿Qué demás? A mí no me gusta esta vez meter a nadie en mi casa, en mi casa. ¿Por qué mi casa? No, yo no quería. Mirá vos, lo mal que le salió. Porque el día que vino a casa le pasó esto. Tienes la conchita, mamá. Parece que siempre buscó una madre. Y además... Me hubiera gustado tener... Otro palo, palo, palo. No haber regalado tanto amor en... En el hombre es equivocado, ¿no? ¿Seguís creyendo en el amor? ¿Eh? ¿Seguís creyendo en poder enamorarte? Así todo sigo creyendo en el amor. Hay cosas que te llegan al alma, no. A mí, te digo la verdad. Ojo, Beto, con lo que vas a decir. Ay, mal... A mí no me pasa. Uno le pone un poco de humor a esto. Sí. Uno se hace el mojigato. Ay, qué locura. ¿Cómo pidió un Martín? No tiene nada. Cada uno la intimidad, pero que le sale de la... Sí, insisto, con el emblema nacional de la tradición. ¿No? Eso no se toque. Pedir un gaucho en el momento preciso... ¿Un gaucho? Un paucho pedí, no un gaucho. Es más, pedir un gaucho. Igual para todos. No, porque ahora la televisión pontifica. Ay, a mí no me espanta que el tipo... Yo me pregunto para nadie. En posición rana diga... Tráeme a dos. 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 Por supuesto. Eso es lo que yo compadeco. Yo lo compadeco. Absolutamente. Ahora puede ser que este viajecito como de luna de miel que tuvieron esta chica Janina con Diego La Torre haya complicado. Natalia lo vio y dijo... No sabíamos que ese viaje de un poquito de exhibición, aunque sea de retiro espiritual, es de exhibición porque en algún fotito, ahí se fueron, algún rebote iba a traer. Demasiada exhibición, claro. A Janine le tiramos un consejo de onda. Demasiada exhibición para este momento. Que baje un poco el perfil. Si hay una persona que está como alguien del ISIS, como ella estamos viendo, no la torea. Porque la encuentran fácil. Cuando explotó el tema, dijiste todo lo contrario. Dijiste que tenía que salir a hablar. Yo estaba diciendo, Janina, cállate la boca, guardate. Lo mejor que podés hacer es no hablar y ahora venís a decir esto. ¿Pues a mi cinta testigo? ¿Ahora es la junta que estás pendiente? Te digo que me da miedo. Sí, te testigo. Me da miedo. Decía que a Janine. Cuando un día va a venir con un arma, nos va a cagar a tiro a todos. A mí me parece un poco fuerte. La verdad que no sé qué pensar. Al momento podemos hacer humor. Pero la verdad, me parece terrible que un tipo tenga que estar escuchando eso de una mina con la que estuvo. Me parece que ya está fuera de lugar. O sea, pasó todos los límites. Y además podemos preguntarnos... Es innecesario que empiece a contar esos detalles. ¿Qué necesidad hay de tantos detalles? Es un horror. Pero se entendían bien con Moria. Estaban como en el mismo nivel. En lo que sí... No, no la querés a Moria. Moria está en su programa de la presión, Natacha. Y sí. ¿Se acuerdan a mi jornota que pudo? Porque era... ¿A quién le vas a dar tantos detalles si no es a Moria? No, aparte Moria te lo arranca. Y después Moria te cuenta algunas cosas que usó eso. En lo que sí se entiende en todas es que odian a Nancy Passos. Sí. Porque ellos están de acuerdo. La Torre, Natacha, todas. Bueno, incluso ustedes, ¿no? No, nosotros no. No, nosotros no. A mí me gusta, Nancy. Hemos defendido muchísimas pecados a las, Nancy. Qué suerte que esto pasó en este país, Cacela. No, no. Afuera tenés el oso de Berlín, la palma del Festival de Cannes, el Emmy, el Golden Globe. Sí. La lógica de Vites, el enemigo. Bueno, en el Martín Fierro está, ¿eh? Yo me acuerdo, no soy, este... Y vos Cussarida. Y vos Cussarida se lo acuerda a todos, pero hay dos líneas que dice, si la estatuilla con cariño ves, que nunca te entra al revés. Por el lado... Qué sabio, qué sabio, qué sabio, ¿eh? Yo no quisiera estar tras los pasos de la torre porque debe ser un momento duro. Digo, no debe ser nada fácil esto de... Tenés que ir a la cancha, como decía Tilo Bené, y que te digan... No, no. Viste que en la cancha a veces incluso fue en la parte exterior del perímetro, están los conitos naranjas con los pelotubadores. El premio SASE, un detalle. Ahí está el ASE. El ASE está mejor. Está mejor el ASE. El ASE perfecto. Parece más cómodo. Tenía que estar esto al lado. Y la bolsita de los huevos. Yo estoy en contra de este tipo de... Yo pararía con esto porque nosotros somos finos. Sí, porque... Ahora, ¿no? Cuando el matrimonio está junto, en el momento íntimo, ¿qué le dice ella? ¿Qué le dice? A ver, baja cartas. Cualquier cosa menos la estrella de Marmel. No, entiendo lo que va. Claro. Por ahí en Iba, ¿cuánto puede? Supongamos que esta chica tiene más evidencias que mostrar y cosas. O más premios. Y audio, más premios. ¿Cuánto puede de verdad, por sólida que esté una pareja, aguantar? Aguantar, ¿viste? Porque vuelve... No sé si pone ahí... Sale algo así. Una nota así. Bendita Seseco, algunos otros programas, los portales... Te vas a Córdoba, ya no apuntas el este. Capaz que venía tranquilo, ya para el día tranquilo. Claro. Y vuelve la cara de culo. Sí, sí. Pero es difícil. Tenés que estar... ¿Decirle qué? Y tenés que decirle, en la intimidad, papi, bájame en todas las cartas, que no me sorprenda otra vez. ¿De qué más me voy a enterar? Contame todo. Bájame en todas las cartas. Pero el problema no es que se entere ella, es que se entere la gente. El tema es la gente. Bueno, pero... Decime, dame algo para que me defienda. Yo sigo sosteniendo que de acá, de la única manera que sale, es haciéndose cargo y desmistificando que hay algo malo en torno al Martín Fierro o cualquier tipo de... Haciéndose cargo y llamándose a silencio, salen. Para mí la única forma era hace un mes. ¿Hace qué? Hace un mes. Ahora sí. Hace un mes. Antes de todo este libro. Para mi hijita. Ahora es muy difícil. ¿Qué importante es tener un servicio de salud que se ajuste a lo que necesitamos? Desde 7 pesos con 60 por día. Emergencias, acá lo ves. Te da un pediatra. Todo el año, todos los días, día y noche, para cuidar a tus chicos en la casa. Para cuidar a los abuelos también, aunque no tengan obra social. Para que se puedan hacer estudios, para ver a un especialista, que tantas veces hace falta. En pocos días le dan turno. Hay una cartilla de dos mil y pico de especialistas a los que pueden acudir. Y hasta un 50% de descuento en farmacias, nada menos. Y además, Beto, la promo de emergencias. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate, 0-810-999-8300. Emergencias, somos parte de tu vida. Por ejemplo, porque esto trasladémoslo a la vida cotidiana de la gente común. Nos enteramos que a Cachito la mujer le fue infiel. ¿O a Cachito lo agarraron? No, mejor, a él lo agarraron con un travesti. ¿A ver qué? Sí, frío en la casa, todo. Cachito está un día sin laburar. Vuelve a la oficina, vuelve a la fábrica. Los compañeros por ahí no les da para decir, ¡Eh, che! ¿Viste? Hagamos, che, no le digan nada a Cachito. Y no, obvio. No le van a decir, no le van a decir huevo kinder. ¿Por? Este comiste la sorpresa. Entonces, creemos que este clima es el que había en esta visita de la Torre al Estudio. Ustedes lo van a notar por los compañeros que son. Nadie le dice, ¡Che! 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 ¡No lo pierdo! Justamente, como todos estaban mordiendo los chistes por dentro, había este clima, mirá. A ver. A ver. ¡Mire! Hola, gambeta, querido. ¿Qué personaje vital son los estudiantes de Wende para usted? ¿Dónde se fue? ¿No para el programa? ¿Dónde se fue? 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 ¿Cuál es el este? ¿Cómo la pasó? Muy bien. Descansé. Bah, más o menos. Bah, más o menos. Descansé, comí. ¿Había gente? ¿Había mucha gente? No hice deporte porque los días fueron desastrosos. ¿No saliste a correr? No, no saliste a correr los días. Muy feos, muy feos. Muy feos los días. ¿Y por qué pensaba? ¿Qué pensaste que iba a ser? ¿A tomar sol? Hoy, hoy. La verdad, entre nosotros. Hoy a la mañana, puntualmente, había gente en la playa. ¿Se ve? Jugando con un chiquito. Había gente en la playa. ¿Se ve? Jugando con un chiquito. No, fue ayer fue terrible. ¿Cuál es mejor estás, Diego? ¿Cuál es mejor estás, Diego? ¿Qué mala leche vos, eh? Tengo una historia con el programa este. Sí, bueno. Martín Fierro. Martín Fierro. Tengo el culo lleno de preguntas. Y la cosa no termina acá. De pie. No, por favor. ¿Qué corno pasa ahí? Por favor. Sí, entra, entra. De pie. De pie. Muy buena. Este programa es... Bueno, lompa, ¿eh? Una jungla. Acá... Bueno, lompa. Acá puede pasar cualquier cosa. Como que aparezca este muchacho... Con los cuadrillos. ¿Cómo está? Esta... Aparece... Aparece el tipo... Peñeza total. Mi amigo, la torre. Nuestro amigo. Ahí está. Muy bien. Muy buen traje, papá. Muy buen traje. Te digo, tráete la silla, Diego. Por favor, basta. Siempre es muy lindo volver a verlo. Acá llega el amigo Gambetta que está buscando... No sé qué está buscando, ¿eh? Eh... Un chorizo. Bueno, mejor perderlo que encontrarlo. ¡Ah! Señores... Señor Aldo Proyecto, ¿cómo le va? ¿Cómo es Panusa? Siempre estamos bien. Qué lindo que es este programa, ¿no? Este programa puede pasar... La verdad, puede entrar una jirafa. Cuidado. Eh, puede aparecer cualquier cosa. Sí, sí, la gente pasa y entra. La gente pasa y entra. Esto es así. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien. Te volviste a afeitar. Sí, 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 sí. El otro día te cortaste todo. ¿Te acordás que te cortaste todo? Pero como tengo la piel muy sensible... Evito... Evito... No es lo único sensible tuyo. Evito afeitarme cada dos días. Estás perdido ya. ¡Borrida! Los salvaron los amigos. Los salvaron. No, digamos, la verdad fueron respetuosos, ¿no? Sí, menos mal que no labura con vos, te digo. ¿Vale? Sí, menos mal que no labura con vos. No, yo... No, yo... Y ser un personaje como empezar a reírse del tema y hasta hacer chiste con él. Igual. Pero ¿cómo le podés pedir eso a Diego Latorre? Que lo conocemos de toda la vida, ya como jugador, declarando. Siempre tuvo un perfil... Bueno, cuando volvió... No es un muchacho que tenga sentido del humor. O sea, no lo puede manejar. No es gracioso, no tiene onda. Pero pará, por eso de puta del este odio ninguna nota, salió con cara de enojado, se escondía de las cámaras. Por ahí hablar, reírse... Es dramáticamente. No se ríe nunca. No, mirá que sus amigos dicen otra cosa, ¿eh? No, es dramáticamente un poco la sensación, tampoco es tan grave. Sí, en ese sentido deberíamos coachearlo. Sí. Ay, sí. Yo creo que se ríe un poco más. Es de termina coach. La frase la dijo Maglitti recién, que además está familiarizada con el tema. Tampoco es tan grave. Esta es la idea de este grupo. No podemos hacernos eco de chistes que hacen nosotros y todo. Sí, no. Pero la idea de este grupo es tampoco es tan grave. Claro. No. No, no, no. Pero lo tiene que entender primero él, Diego Latorre, que no es tan grave. Él lo tiene que desdramatizar desde adentro y así exponerlo de esa manera. Lo que pasa es que eso lo va a conseguir con el tiempo. En el momento en el que pasó, el drama era tan grande que vos no tenés la posibilidad de poder reírte. El tiempo, cuando pase el tiempo, es lo que te va a dar la posibilidad de que ahora me puedo reír de lo que me pasó. Pero se les juntaron dos cosas también porque se les juntó la infidelidad con la puntita. Sí, sí, sí. Y ahora es la infidelidad. Y ahora es la infidelidad. Fue un tsunami. Pero bueno, declarando y actuando todavía, este Diego Latorre fue todo lo contrario al otro Diego, Maradona. Sí. Y declarando. No sé cómo lo hubiera peloteado Diego. Yo lo hubiera peloteado de otra manera, Beto, porque él se sacó una foto con los pelos mal. Yo le hubiera aconsejado a un peluquero. ¿Con los pelos? Ah. Que se corte las puntas. Ah. Pero yo, el tema de los audios yo lo enfrento como es. Son audios y es así, maestro. Pero, pelo con pelo, arranca, pelo con pelo. Mirá, mirá, mirá lo que me ligué. Las nuevas pepas chocotrío. Ahora, en el próximo corte, cambiamos como si fueran figuritas. Dame una trichoc, toma una chocotrío, dame una frolita. Vos tenés una glazy, querés una pepa. Bueno, este es nuestro momento de la dulzura, el momento de trío. No te dejes engañar con imitaciones. Procurate tu momento de la dulzura. Galletitas Trío. Treinta años de experiencia, trayectoria y compromiso con los hogares argentinos. Galletitas Trío. Treinta años en boca de todos. Le pusimos música a Carmen. Para un poco loca, mirá. A ver. Sigan musculando, entrenando, trabajando y... Gritan viva Carmen, abajo moriá. Hacen cola pa' putearte. Gritan viva Carmen, abajo moriá. Para un poco loca, mirá. Para un poco loca. Buscame el techo. Dale, con ello. Para un poco loca, mirá. Para un poco loca, mirá. Hacen cola pa' putearte. Gritan viva Carmen, abajo moriá. Hacen cola pa' putearte. Gritan viva Carmen, abajo moriá. Estás en decadencia. Sigan conchito, mamá. No soy gorda vieja. Estás en decadencia. No soy gorda vieja. Para un poco loca. Buscame el techo. Para un poco loca. Hay un dios. Para un poco loca. Es droga. Hacen cola pa' putearte. Gritan viva Carmen, abajo moriá. Hacen cola pa' putearte. Hacen cola pa' putearte. En el rato. Listo, amigo. En el rato. ¡No! ¡Ay, Silinti! ¡No lo puedo vivir! Se equivocó. ¿Lo tienen a San Filipo? Con su spot de campaña. Ahora lo vamos a buscar. Con el garrote, garrote, garrote de Benito. Y claro, si es su frase hay más poscura. Pero cobremole. No, no. Escuchame. Otra víctima de Brito. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ya que es un pibe acostumbrado a multitudes. A estar en un escenario frente a 40.000 personas. Pero acá se le caían hasta las cosas de las manos. El ángel de Brito se pone nervioso. Y ahí hay un clima, viste, sobre todo de Brito y los jueces de la servilleta, viste. De Brito y Polines. Se ve que hacía rato que la producción de Ángel de Brito venía invitando al polaco ese. Porque ahora que finalmente el Latin Lover Tropical fue al piso dispuesto a abrir su corazón, exponiendo descarnadamente sus idas y vueltas sentimentales, el conductor aprovechó para hacerle bullying impiadosamente. Y de más está decir, doña, que sus voraces panelistas no se quedaron atrás. ¿Qué se van a quedar? Lo hicieron sudar la gota gorda en pleno invierno al blondo musiquero. ¿Qué quieren? ¿Fama? ¿Guerra? ¿Qué es una orquia? ¿Todo bien? ¿Qué te pasó? Bueno, primeramente, gracias por invitarme. No, te estamos invitando hace 25 siglos. Gracias el gil y no venía. Nacho, agarrate los pantalones. Nada, nada. ¡Eh! ¡No, no! Se cayó el celular. Nada, nada. ¿Es esta? Estoy nervioso. No, no, no. Es que yo en mi casa. Nada, nada. Y ya volvemos. Como seis basuras. Siete. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Pero, por favor. ¿Te agrandaste? Está loco. Te veo distinto que el año pasado. Capaz que uno se está medio cansado. Porque, no paraste, el bailando del año pasado. No paraste nunca. Eh, no. No paraste. ¿Qué dices? ¿Qué demás? Te desaparás cuatro días. La invitás a Barbie Silenzi al recital. Le escribís a Valeria Aquino. Pará, pará. Todo tiene una explicación. Hiciste todo mal. Correcto. No. Bueno, vamos a ver si se divierte Moria también con los regalos mutuos. Vamos a estar viendo el viernes el programa. Te mandamos un beso, Nancy. No le voy a regalar una línea, eh. Quédense tranquilos. No, por favor. ¿Esta es una línea de teléfono? Papá, una línea. Papá, un fútbol con NASA. Eh, ¿podemos poner lo que acaba de decir? No le voy a regalar una línea, eh. ¡Mieva! Evidentemente me confundí. Me confundí. Son muy inquietos. Escribí a la mamá de mi hija. No le escribí, ¿entendés? No es que... Le pusiste te amo, te extraño. Pero qué mala leche. Me confundí, me sentía raro, tenía nostalgia. Sí. Y ella te prendió fuego, mandó todos los mensajes. Y bueno, ahí hay que aprender. Te mató el romance con Luna. Vos eres el tan p***tudo, viejo. ¿Pero para qué lo haces en ese momento? ¿Qué es lo que gustaba? Tenía los dedos inquietos. Te voy a carmelas con muy maradona. Son maradona para la carmelas. Vos no aceptás que tus ex mujeres tengan vida. Yo suscribo. No, ¿sabés que no? Tú maradona jovencito. ¿Qué quiere hacer boating conmigo? Te le dijiste, me mandé una... Y ella te dijo, acá está, acá llegamos. No, me perdonó. ¿Y después por qué te dejó? Mala leche. Del momento que me mandó la moco, que... Si estás, si estás nervioso... Cuando nos reconciliamos fue la primera vez que... Todavía no nos íbamos a reconciliar. Tarta, total. Sí, sí. Diga que... Escuchen, escuchen. Yo creo que vos sos un buen tipo, pero que si realmente no querés hacerle mal, no solo a Silvina, sino a nadie, te la deberías cortar. Vamos a repetirla. Te la deberías cortar. La chacheta. Y además... ¿Por qué echaste a tantas bailarinas? ¿Echaste a Barbie Silenzi? ¿Echaste a Kiara? ¿A Kiara? ¿A Kiara la echaste también? No he hecho a nadie yo. Kiara te odia. Hasta que no pase una tragedia, no van a parar ustedes. ¿Vos, Janina Maradona, estuvieron dos meses? ¿Cuándo lo van a blanquear eso? No, nunca estuviste. ¿Le dedicaste a una cancina? Son mentirosos. Son amigos, Ángel. Son mentirosos. Cuidado. Después de soportar las feroces embestidas de Debrito y su trupe de aguerrida féminas, todo indica que el cascoteado polaco quedó con la cola entre las patas y la cara llena de dedos, vistes. ¿Estás? Tarta, total. Sí, sí. El polaco, chico, tiene una historia de ir a bailantas, de empezar a las 12 de la noche y terminar a las 6 de la mañana con urbano, interior, gente que hace la jarra loca y hay que aguantarla. Y acá con estas hienas... No, no, bueno. Lo desacombraron. Porque esto a veces graban y termina a las 5 de la mañana, pero están impecables, ¿viste? Hay que se cansan, en un momento y dicen, bueno, un 4, tengo sueño. No, están, viste, en su mejor momento. Estaba un poquito flojito de papeles el polaco. Y es un temita también. Y no te hay que explicar bien, no sabré que hay que coachearlo. Hay que coachearlo. ¿El polaco? Al polaco también. Hay que sacar al WhatsApp. Yo veo, yo veo... Tengo miedo de la teoría. Porque sí te conozco, lo conozco y ya le veo. A ver. Yo veo que hay algo hirviendo, hirviéndose con una tapa por ahora, a presión, entre dos personalidades fuertes. Moria y Nancy Paso. Ah, sí, sí. Qué linda pelea esta. No sé por qué, pero me parece que ahí... Conejo, conejo olvido. No, porque Moria es bravísima. Me parece que las dos todavía tienen ganas de decirse que sí. Sí, sí. Por lo cual, ¿se van a volver a cruzar en lo de Tinelli? Sí. A la que no la echen de bailando se tienen que cruzar. Son jurados de participar. Igual, Nancy Paso. Yo no me animaría ni decirle a Moria la mitad de las cosas que me dicen. Soy brava, ¿eh? Pero... Quiero tu teoría cerca del polaco. Porque según Nancy Paso hay que cortársela. ¿Vos qué harías con el polaco? No, para mí dijo la tenés que cortar, no te la tenés que cortar. No, no te la tenés que cortar. Con las minas. Te la tenés que cortar. Te dijo te la tenés que cortar. Mira, Nancy se la cortaría a todos los hombres. A tu novio. Yo no te escuché eso, cortá tela. Bueno, parece que es medio pistoleta inquieta. Sí. Ah, a todos lados. No, el caso... Estoy como el polaco. El caso del polaco es terrible. Es como todos los hombres que no terminan de cerrar del todo una historia y terminan dando siempre esperanzas. No sé, es así, polaco. Hay que cambiar. Hay que hacer terapia. Fíjate cómo puede solucionar. Porque no puede darle esperanza. ¿Qué sabe? Yo no lo estoy en el chat. Yo sé. Yo soy psicóloga. ¿Qué? El tipo no termina de cerrar. Deja siempre la puerta. Sigan musculando, entrenando, trabajando y pásenla lindo. Así es. No se haces. No se haces. Que estos polaco me caes bien, me gusta cómo te queda el pantalón, pero no se hace. Qué frío la vida. No, 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 no. Lo del pantalón hay que ver en qué remata. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la gente no te toma en serio? Entregá la picada que me angustio. No me hagas eso, Beto. Por ahí te agarré el huevo. 42. Nos trajo un fiambre. Más rico que no. El cocido que está a la derecha de la bandeja es una locura. Y ese salchichoncito primavera. Y ese jamoncito crudo. Vale, déjalo. Es como un recreíto que tenemos, ¿no? Sí, obvio. Che, pero acá viene Muerta de Hombre, agarra nudo. Muerta de Hombre, sí, es verdad, es verdad. Sí, la locura. No es para criticar, pero yo pienso lo mismo. Bueno, Los Calvos 42, no podés no tentarte. Es la picada que está en todas las mesas argentinas. Porque es una empresa argentina que desde 1934 ofrece en sus productos la combinación entre artesanía y tecnología al servicio de la gente. Con Los Calvos, uno se tienta. Escuchen, escuchen. Lo vi en una repetición de Bendita, porque Bendita me encanta, Bendita, yo, es el programa que vino. ¡Fuera a todos ustedes! Tengo en mi camerino, tengo televisor. Entonces creo que la previa del show para saber lo que va a pasar en el show. Y apenas termina la previa del show, me voy a Bendita. ¡Aguante, Bendita! O sea que esto Moria lo va a ver más a la noche. Claro, claro. Espero no haberle puesto fichas. Me parece que se viene una guerra fuerte, fuerte, nuclear entre Moria y Nancy Paso. Digo, nada. Es una presunción. La creemos. Mirá el eslogan de campaña que, no sé si lo pesó San Filipo, si algún asesor le dijo José, vos te popularizaste de un tiempo hasta aparte por los... Y lo usaron. Nosotros no le vamos a pedir nada. No. ¡Si gana! Ahí hablamos. Hay algunas personas que están en su lugar. Hay un puestito. ¡Si gana! Partido Renovador Federal. Oportunidades de empleo digno para todos. Por la transparencia en la gestión de la ciudad. ¿Quiere más? Vamos a sorprender el aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. ¡Para todos ustedes! ¡Vamos chiquitos, comenos! Voy a trabajar por el sur. Es hora de caminar seguros y en paz por la ciudad. ¡No! El que roba garrote, garrote y garrote. Pues ahí, ahí, garrote, garrote y garrote. Lista 332. Te invitamos a creer en lo que viene. Hoy es un día de fiesta. ¡Ayúdate por esta! ¡Bueno esto! ¡Es esto! ¡Es un apido! San Filipo está a la derecha de lo que pide mano dura. Porque sería así. El garrote es un poquito más. Quiere ir por los palos, ¿no? Pero bueno, capaz que... Bueno, bien. Le faltó. ¡Hay que tener control en el sexo! ¡El sexo, sí! Tombo puso más plata. Pero con eso no sé si te... Tombo puso más plata en el spot. ¿Sí? Tombo. 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 No entiendo en cines. Este es el anticipo. ¿Cómo hace el héroe del lugar? ¡Cállate, Max? Para mantenerse en la cima. Cruz Ramírez, maestra de la motivación. A ver, ¿de qué están hechos? De Disney y Pixar. Yo soy muy rap. ¡Qué estupenda automotivación! ¿Eso tú lo inventaste? Cas 3. Solo en cines. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo estás? ¿Algún comentario para cerrar? ¿Algún comentario para cerrar? ¿Para cerrar? Sí, que la tota va a seguir más o menos en el estado en el que está, aproximadamente 20 días, que es el tiempo aproximado que empieza a hacer efecto la meditación. Fíjate esto. Esto es el disparador. El disparador. Algo. Bueno, bueno, bueno. Este, seguimos. La mala suerte de Matilda, porque vino bien vestida el único día que ella no vino. Fa, fa. ¿Y seguimos trabajando o ya no se echaron? No, sí, es muy bien. ¿Y vos dejás el reloje de bulto? Sí, por supuesto. Está muy abocada. ¿Pero te pagan cuánto? Nada, dos más. Pero no importa. No, creas, ¿eh? No importa. El trabajo es dignificada. Pero que acá, ¿qué hace? Una frase que no se dice. Acá, perdón, perdón. ¿Qué? Acá no trabaja. Dejá humillar de repente a este hombre. ¿Y yo? ¿Qué se presenta? No, 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 no. Esa agua rica, esa agua rica. Ya, Lucía me dijo. ¿Por qué esa maldad? La noticia. ¿Qué dice? El embarazo subrogado. Tiene que salir a trabajar. El embarazo subrogado de Luli. ¿Sería de eso? Vean la entrevista. De la madre. De la terminación de Luli. Bueno, me tengo que ir a la pausa técnica. ¿Algún comentario para cerrar? El embarazo subrogado. Tiene que salir a trabajar. ¿Pero por qué no se van a la mierda? ¿Para qué los mandan? ¿Para qué los mandan? No, no, para qué. ¿Te das cuenta de su programa frívolo, el de Doma? Porque se va a ser un tipo que piensa, que entiende la psicología humana y lo tienen allá de flores. No lo aprovechan. Los editores no tienen piedad. ¿Cómo le van a poner gaysmoo? Es que eso pasó a la mañana. No, pero... ¿En la realidad? Que relogeó el tránsito. ¿Le relogeó todo? Estaba ahí aburrido atrás. ¿Qué querés que haga? ¿Estaba metiendo la cola de Doma? ¿O la de Doma? ¿Atrás? Acá le vamos a dar espacio a Cartagena. Porque nosotros somos un programa con otra aspiración intelectual. Pero él me parece que a la noche viene más peinado. Ahí estaba un poquito despeinado con el pelito un poquito al aire. Porque nos ayuda, Cartagena, a entender un poco el proceso de esta chica sal a sal. Pareja, muchos años, quiero ser madre. Yo no quiero ser padre, pero sí, pero me quedo con vos porque también te quiero y te amo. Me separo, vientre subrogante. ¿Cuál es el esquema en la cabeza? Acá lo explica el doctor, entre otros. A ver. La traumática separación de Luciana Salazar y Martín Redrado y la jugada decisión de la blonda modelonga de convertirse en madre por medio de un vientre alquilado se presta para las conjeturas, el análisis y las preguntas, doña. Y obviamente, acá en Bendita, cada vez que las cuestiones del Marulo lo requieren, le pedimos un turno a nuestro psicólogo de confianza, el licenciado Gabriel Cartañá, y a otra cosa, Butterfly. Siempre me pedía tiempo, pero bueno. Yo, hace un momento que dije, me estoy también perdiendo tiempo en mi vida, poder disfrutar. Le dije que, bueno, que ya no podía más, que era momento que yo no podía estar justo sufriendo este momento. Que este momento para mí tenía que ser alegría. Que ya no podía estar sufriendo lo que sufrí y que no me lo iba a perdonar. Hay un inconsciente que regula nuestra conducta y está regulada por dos leyes. El consciente regula lo que se debe hacer, mientras que el inconsciente marca lo que se quiere. Lo que él me dijo, también muy triste, es, sabés siempre que fuiste la mujer que más amiguió en mi vida. Siempre que fuiste la mujer que más amiguió en mi vida. Hacemos de cuenta que esta es Luli y este es Martín. ¿Verdad? Luli tiene dos grandes querer. Uno es su vínculo con Martín y el otro es su deseo muy fuerte de ser mamá. El problema es que Martín no tiene o deseo o no tiene permiso para ser papá. Entonces la deja a Luli sin poder ser mamá, mientras mantenga el vínculo. Siempre digo lo perfecto, sin embargo lo posible. Entonces a mí esto fue algo que me generó mucho dolor mucho tiempo. Quien sentía ese tironeo que en realidad es mío, no era un tironeo, digamos, o que le estaba exigiendo algo que no me merezca o que no, o que tampoco él quería saber nada. Pues en su interior quería, en su interior quería. El problema de Luli es que para ser mamá tendría la opción de buscarse otro hombre, ¿cierto? Y de esa manera llega a la maternidad. Pero Martín, al ser conservador, si ella se busca otro hombre, él termina la relación. Yo veía que todo se ponía, la situación no avanzaba en el sentido, entonces veía como cada vez más lejano, no veía como que las cosas estuvieran cambiando y bueno, entonces ahí se me empezó a maquinar la idea. Primero la idea de ser madre soltera, llevarlo en mi vientre, separarme de la persona que amaba. Y dije, va a ser un embarazo de miércoles porque voy a estar sufriendo, porque me separo de una persona que amaba. Jamás en la vida me hubiese perdonado llevarme embarazo sufriendo. Jamás en la vida me hubiese perdonado llevarme embarazo sufriendo. Ahora, la manera que Luli encontró de no perder al hombre que ama en un futuro y mantener la maternidad es a través de un vientre subrogado. ¿Por qué? Porque excluye al otro hombre, entonces permite que el día de mañana Martín vuelva a tener la relación con Luli y ella logre ser mamá. Y todo el mundo contento. La mamá sustituta, como le dicen ellos, es una persona muy divina de corazón, tiene una familia divina. No solo vos tenés que elegir a la madre, sino que la madre te tiene que elegir a vos. Es mutuo. No es mamá sustituta. Esa es la producción que sea pura. Que no den muchas vueltas. La verdad es clarita la explicación. No tenía ni el deseo, ni el interés, ni nada. Nada. Ni el permiso. Y además conservador. Obviamente que uno no puede juzgar, la decisión es sumamente personal. A mí me hace un poco de ruido la decisión, ¿por qué ella no decide transitar ese embarazo en su propio vientre? Pero bueno, es personal. Y no se dice madre sustituta, se dice... Una variante, si se roban tanto. Es decir, bueno, listo, yo te acompaño ahí a buscarlo. Sí. Hacemos todo el trámite, total, vos embarazada no vas a estar, y la relación sigue. Yo creo que Redrado no quería ni pañales en su vida. Yo creo que también. Yo creo que él no se merece. Yo no quiero procrear. Yo, para mí, estaría re enojadísima con un tipo que tiene esa decisión, que toma esa decisión. Que no te acompaña en este momento. Este es el secreto para no verte cada día, dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de todos los que hacemos bendita, los que están detrás de cámara, y el colchón de los argentinos. Colchón es Canon, colchón es Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Andá volando a Corefin, porque además de llevarte hasta 50.000 pesos, fácil, rápido, no te vuelven locos con trámites, podés participar del concurso Mi Moto ya, y te llevas una moto, te vas andando en moto. Así que ingresá a corefin.com.ar, buscá tu sucursal, que seguro tenés una cerca, hay un montón, más de 100, y participá del concurso online. Te llevas la plata y capaz que la moto también. Dale, vení a Corefin, mirá. Plata y sin plata. Dejá de repetir como un loro, si necesitas plata, ándalo seguro. Vení a Corefin y llévate hasta 50.000 pesos. Te voy volando a Corefin. Sí, allá queda Corefin. Corefin, préstamos para vos. Corefin tiene la solución. ¡Y cuesta lo que estás! En el ambiente del teatro y de la tele se sabe que Veronelli bien, 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 bien de la cabeza no está. Lo que mucha gente no sabe, que a veces entra como un trance. Esto sí, yo en YouTube vi cosas que, dice que tenés don de lengua, es decir, no, no, que hablás idiomas que están comprobadamente existen y vos no lo aprendiste. O sea que entra en trances en el que le duran cinco minutos que está hablando en otro idioma. Y lo más curioso, ahora ella lo naturalizó, cuando se pone a hablar al revés, solo. La primera vez dijeron, está garabateando, está borracho. La segunda vez, che, dejá de tomar que te pone a hablar al revés. Un día alguien dijo, che, esto, ¿qué pasa si lo ponemos al revés? Y era algo. Che, qué buena noche que estamos pasando. Y ahí se dieron cuenta que tenía el don de hablar al revés. Esto se lo grabamos. Vamos a ver lo que le grabamos y a ver si decía algo, fíjense. ¡A ver! ¡Adi neb, ne, somigues! ¡En ne le da árabe sarta, et neine es sarta árabe! ¡En ne le da, et neine es onek ol, se seva! ¡En ne matei demni, ne tracxed ol, on, ochla! ¡Na de neine on, od naug, ek! ¡Se soy su herp na es onek! ¡Salrajes noka, airek! ¡O teb', ¡álo! era ese que tengo yo no porque por ahí hay gente que piensa que ahí ya lo dimos vuelta a ver si yo lo tengo en insta qué es esto la cerejera mira acá lo hace pareja ruso bueno era para mostrarlo ya lo que vieron es real no es que estaba dado ahora estos estos sí lo dieron vuelta a los editores no a ver que supuestamente estaba diciendo hola pero quería aconsejarlas que no sean prejuiciosos que cuando no entiendan algo no lo descarten inmediatamente a veces lo que no se entiende de adelante para atrás se entiende de atrás para adelante seguimos en vendita el embajador ruso en un momento como era el consejero de putin si un abrazo a rosendo de los cojones ariel de corium breve corte tenemos algo más tenemos el patrón citó algo que es un minuto se volvió bendita 12 años a dónde vas si vas a buscar tecnología electrodomésticos con buena tecnología buena calidad variedad acá no te vas a meter en cualquier parte siempre te lo recomiendo de más en bendita musimundo calidad variedad la mejor financiación la que estás buscando veníamos y mundo o entra ahora mismo en musimundo puntocom y vas a ver evolucionamos juntos y revolucionamos las ofertas en musimundo aprovecha esta increíble cafetera express philips saeco por 4999 pesos o llevala hasta en 18 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos musimundo parte de tu mundo despegar 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 y despegar despegar en castidad despegar despegar registran I will be done Dice Love Only love Can bring my love Someday I will be done I will be done Arranca uno Arranca uno Arranca uno Después vamos a hacer la versión extendida De las canciones más lindas de Scorpios Y uno de los temas melódicos más lindos La va a ser completa después El Patroncito Este es Escobar hijo Creemos, el dice El parecido físico es extraordinario Intentando seguir los pasos de su padre A ver como le va En las desventuras del Patroncito Tengo un anuncio muy importante que hacer A todos los argentinos Que yo, Pablo Emilio Escobar Gaviria hijo Voy a ser candidato en las próximas presidenciales La mayoría de los dirigentes se meten en el fútbol Tenés mucha razón Voy a comprar un club de fútbol Y yo voy a ser el presidente, director técnico Y a campeón si es posible Y voy a tener los mejores jugadores Si es posible A Messi No, no, no No hay nadie igual El único líder Comitécita es muy Tonto soy el probar Díganme los buenos Yo nunca los voy a defraudar Bueno, Pablo Junior ¿Qué te trae por acá? ¿En qué te puedo ayudar? A ver, contame Sí, doctor Todas las cosas me salen mal Doctor Quiero incursionar la política Y me sale mal Que hago un discurso Y la gente me rechaza Me tira huevazo Claro ¿Sabes lo que ocurre, Pablo Junior? El problema es que me parece Que vos estás tratando De transferir ¿No es cierto? Un tema de una génera Inconclusa con tu padre Que no estás haciendo resuelta Entonces estás tratando De cerrar un asunto no resuelto Y estás entrando ¿No es cierto? En una confrontación paterno-filial ¿Qué? Que estás compitiendo con tu viejo Y vas a perder toda la vida Ah, ahora siénteme Lo que tenés que tratar de hacer Es tratar de encontrar Los puntos en común Que tengas con tu papá A ver A tu papá le encantaban Los hipopótamos Tengo entendido ¿Cierto? Sí, los hipopótamos Tenía jirafa Muy bien Bueno Tenés que buscar ese punto Y ahí En esos hipopótamos Vas a encontrar a tu papá Y vas a estar en paz Yo vivía en el bosque Muy contento Caminaba, caminaba Sin cesar No Los hipopótamos Como los de mi padre Este es mi lugar en el mundo El zoológico Día vino el hombre con sus caulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate ver si a un tigre viejo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un ardillito Un bambi Bichito, 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 bichito No sale nadie Se me cerró la puerta Seguridad Se me cerró la puerta Hola Seguridad Hola Alguien del zoológico Hola Hola No me escuchan Hola Guardia Seguridad No hay nadie Alguien del zoológico Guardia Guardia Seguridad Seguridad Auxilio Seguridad Seguridad Fuera, bichito Fuera Fuera, bichito Fuera Guardia Auxilio Guardia Guardia Todo mi papá no le pasaba Guardia Se me loca Un fachisco Y aquí ¡Bien! ¡Bien! Se quedó bien Esta vez Parecía Diego Torres gritando Guardia Llegaron las nuevas variedades de Isenbeck Quiero mostrártela bien Ideales para los que buscan nuevas experiencias Mirá que buena etiqueta El contenido es lo más rico ¿No? Isenbeck Marsen Beer E Isenbeck Dark Contame Marito Entérate más en la fanpage de cerveza Isenbeck Me pidió la Dark, Víctor Bueno, después Cuando se te pincha un caño de agua, ¿qué haces? Improvisás Le pones una media Le pones un poco de engrudo Vuelve el agua al rato No, un desastre No hay que improvisar Siempre hay que tener poxilina en casa Como la gente organizada Las soluciones del momento No sirven Hay que buscar soluciones definitivas Y esto es solución para siempre Poxilina Solucionarlo de manera fácil y rápida Mirá Las soluciones del momento Son del momento Mejor usá poxilina En un solo corte tenés la dosificación justa En 10 minutos se seca y arregla todo tipo de caños Se corta, se amasa y se aplica Es poxilina Dejá la cerveza elite Ya pasó el momento La idea era tener el envase Está fresquita Ok, ya está Ahora ya estamos en Dog Selection Se venía algo de comer Tu perro es incondicional con vos Y Dog Selection es la mejor comida que hay para perros Porque es incondicional con la nutrición de tu perrito Está elaborado con los mejores ingredientes naturales Con la mejor calidad La mayor concentración de proteínas Para que tu perro cada vez que pruebe Dog Selection Se ría y te mire con cariño Lo encontrás en sus marcas premium, criadores Y la exclusiva etiqueta negra Y también para razas pequeñas Aprovechá la promo 3 kilos gratis de Dog Selection Criadores Dog Selection Un solo alimento Todos los nutrientes Un saludo al querido Esteban Mirol Que nos ve cada noche Fabuloso conductor De nuestro psicoso noticiero Esteban, un beso grande Milton Re Ok Milton Re Ok Así muestran en el Instagram Ahí En Twitter también Milton Re Ok En Facebook Milton Re Muchas gracias a todos por los shows Este fin de semana vamos a estar a pleno Con los shows Así que bueno Sí, todo amigo Que tenemos barrio Acabada la carajosa Chévere a los chicos Chévere a los amigos Gracias por la compañía Chau 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 Mi corazón aplastado Sigan musculando Entrenando Trabajando Y pasen al lindo Así que A ver Tú sabes Dime mi amor Cuanto amor Y que dolor nos quedó Pura sangres animales 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 Vamos con todo animales Animales Con todo, con todo, con todo Están vivos En cada momento, cada instante Les mando un muy fuerte abrazo No se olvide de muscular Muscular Moj